3 Ah le puedes disparar el de aquí o no? Si, si, estamos disparando Salimos, salimos ¡Hombre, espérate! ¿Es aquí que no está? Está tuya el vestido Está dentro, está dentro ¿Qué ha estado? Aquí no entran Claro, pero los pueden matar igual A ver, que me equipo Ah, hay un cocobala que he gastado un montón Un segundo, necesito una Quiero cambiar de... ¿No hay arma cuerpo a cuerpo o algo? Quiero ir con una pistola, las dos pistolas no me gusta ¿Y esa música? ¿Escucho una música? Así mismo, que lo pretendo Venga, vamos No, no, no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no No, no Levanta el culo Levanta el culo Venga, Iron Man Levanta Estoy curando Tío, me pone muy nervioso escuchar frases en inglés y después en castellano No, a mí me pasa lo mismo ¡Eh! Aquí hay una motosierra Por Cristian No, no Es una motosierra de melee, ¿no? Aquí es una de melee Mi escopeta ¿Y esto? Agarro escopeta Pues escopeta Por aquí, eh, si mal no recuerdo Por la puerta Que salta muy raro, Cristian ¡Cuidado! ¡Ah! ¡Jajaja! Deja de darme ¡Jajaja! 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 ¡Eso no suena nada bien! ¡Hí todos! ¿Qué es eso? ¡Oh, ¡Oh! No, por aquí no es eh, hay que subir por el coche Cuidado ¿Dónde vais? Es por el otro, por aquí, por aquí Vale, vale, vale ¡Pistolas! ¿Por dónde es? Por aquí ¿Por dónde vamos tú y yo no? Sí, 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 por aquí, por aquí, por aquí Por otro lado no pasa nada ¡Aceptos! ¡No os paseéis! Vuelve a hacer que le machale ¡Reloading! 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 Alguien Hunter, la acaba de ver ¡Uy, me ha cogido a mí! ¡Aaah! ¡Hitad! Tiene una katana... Me tengo que curar yo eh ¡Rescarga! ¡Parad chicos! ¡He de curarme! ¡Ya me siento mejor! ¿Qué? ¡Píldoras! Yo me voy a curar también ¡Píldoras! Esto es para curarse también Me voy a curar y abrimos la puerta ¡Eso me ha sentado de lujo! ¿Qué es esto? ¡Hay un hacha ahí eh! Allá abajo Aquí no hay nada Yo tengo un hacha ¡Píldoras! ¡Píldoras! ¡Qué... ¡Mierda! Un mono en mi cabeza Miren, está bien al Tivicon Dios, había despertado a la Witches A la Witch, ¿qué decís? Me barro, me barro Yo la canción del Metal Gear sonando ¿Snake? ¡Snake! He muerto y me sale ¡Snake! ¡Wish! Me han matado, tío La Witch, me ha destruido ¡Charger! ¡Viene un Charger! ¡Viene un Charger! ¡Charger! ¡Qué niña! ¡Adiós! Tío, estáis en la mierda Ahora encontraréis una sala donde estoy yo, creo Si es como recuerdo, ¿no? ¡Parad! ¡Curo! Sí, sí, curaos, tío Sí, sí Ahora, Cristian, curate, estás desangrándote ¡Oh, mira! Botiquín, perfecto ¡Uy! Debo curarme Dios, le arranca el brazo, Jorge Sí, tío Bueno, ya estoy aquí Mira aquí están con Iron Man Sí, sí, ve por ahí Sí, sí, ve por ahí Porque creo que están por la puerta ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Pero suerte ha explotado! ¡Hay una Witch! ¡Hay una Witch! ¡Hay una Witch! ¡Ah, no soy yo! ¿Qué? ¡Gracias! ¡Vamos por aquí! ¡Pillo, balas incendiarias! ¡Bomba casera! ¡Bomba ahí! ¡Pilla la bomba! ¡Ahí voy! ¡La bomba, la bomba ahí! ¿Qué bomba? ¡Ahí! ¡Un Charger! ¡Incidiante! ¡Hostia!!! ¡ gaspulta! ¡Helvime! ¡Helvime!!! Alberto, por favor. No te quede mirando Pero si le estaba fusilando Fusilada.. ¡Esto se va al carajos! ¡Están jodido! ETA JODIO! Yo ja我的 misión Coño, que me estáis disparando vosotros Y yo milan me atrás Y diciendo Si no me estaba dando a nadie Con eso aguantaré un poco Ya ¿Un botiquín? Me tomo unas pastillas Botiquines Hay que curarse, eh Aquí hay botiquines ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde estoy yo? Hay dos botiquines, hay dos Aquí hay láser Aquí hay dos botiquines Voy a usar uno Eh, esto es una mejora, un láser Esto Es un láser Para el arma Hablad con el dueño de la tienda ¿Estáis listos? ¿Dónde está el láser? Aquí, aquí, esto ¿Dónde estoy yo? Esto es un láser Para el arma ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Por qué no coges algunas de mis armas y seréis a ti? ¿Hay algo con lo que podréis aislarme? Ok, God Ok Ok, God Se ve directo Necesito unas cojas Y no abrir la barricada hasta que no las tenga En marcha Ah, vale Ahí va ya Mi choice, man Mi choice, man Hay que entrar, hay que entrar ahí Hay que llevar los refrescos Hay que entrar por ahí Es súper necesario, ahora mismo la Coca-Cola TRIRO YENKINS Hay que entrar y coger la bebida ¿Qué? Ayúdame Ayúdame El mono Surprime, mother fucker Pac-Man 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 Ya las tengo, ya las tengo Ahora protegedme que hay que volver Fuera Se estáis cubriendo No 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 Salídame Ayúdame 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 ¿Qué haces? No Atención 18 4 4 Un 1 2 2 1 4 1 1 Un está grabando, ya lo he llevado a hacer no me ayudará, no, no, aquí no por aquí oye nena me has dado como has llevado ahí Cristian? hackeando voy muy lento chicos, no, casi no puedo bajar me voy a morir el Cristian está con el cociente no veo nada pero donde hay que ir? las de escalera, las han tirado a tome no tenemos tiempo no 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 aquí no nos abrió la puerta el tío por las bebidas, donde están las bebidas? las he dejado ya se han entregado ya, las he entregado, si él le ha tirado un bazocazo por eso digo que no es por aquí él ya ha hecho su trabajo, tenemos que ir para allá de fuego espera, espera, como le doy a tomar el botiquín? se lo puedes poner tu, si haces clic derecho creo gracias gracias bueno, Cristian también está en la mía ven Cristian ven Cristian no hay que dar mucho deja de moverte para que te cure no vamos oís al taller vienen, vienen es que escucho el nilo y el kick no no por atrás por detrás por detrás por detrás por detrás domina el no sentadillo hostia es hostia la puta porque abdominales no? los abdominales a que se te pierde con los abdominales ¡Solidado! 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 ¡Que joder! ¡Solidado! 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 ¡Hay una bomba! ¡Solidado! 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 ¡Algunos coches ativarán la alarma! ¡No! ¡No! ¡No disparéis a ese cuchillo! ¡Ahí hay una witch! Si, ahí alguien está llorando eh Pero que está llorando, si está durmiendo Y estamos aquí con otro pringos pegando tiros, ¿cómo no va a llorar? ¡No! ¿Pero por qué le dispara ahí? ¡Corre! ¡Cafarla coño! ¡No me quita! ¡No quiero llevarte! ¡Levanta! ¡Mierda aria! ¡Corred! ¡Que está aquí la salida! ¡No activaste! ¡Corred! ¡Venid! ¡Que está aquí! ¡Que está aquí! ¡Cuérdate! ¡Que buen cojo! ¡No! ¿Por qué? ¡Porque ahí estoy a la bomba! ¡No era necesario! ¡Polines! ¡Madre mía! ¡Que liante! ¡Que tío! ¡Que pasa aquí! ¡Dios! ¡Dios! ¡El daño que le he hecho a la witch! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Y los mataba! Yo me comió a todos en esta segunda pantalla ¿Te has comido el qué? Todos los zombies especiales me acogían a mí, tío No, a mí me han empotrado uno A mí me han empotrado veinte veces ¡No!